Cuando tú me echarás a mí de menos Cuando tú me echarás a mí de menos Te tienes que golpear y salir a buscarme Como brazo sin frenar Hay las estrellitas del cielo que se vestían de corazón Te he decorado y yo me he visto más negro Y siempre está quemado Tu cariño bitano Tu cariño bitano Mira lo que estuve sufriendo ¿A quién me doy? Que la suerte duela tú de mí te estás riendo No encontrará a quien lo quiera Como yo lo estoy queriendo Que bonita era A mi viente parece prima mía Vaya que ya en esta noche Soledad 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 del puente Soledad Y los dos sin temores Que no pierdan la gente Soledad 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 No cante por soledad, son los que tienen soledad, por eso tienen su sello los que cantan en Utrera. Y fue Mercedes de Salmeta, la que me algo cantaba, metita allí en Utrera, entre hítano y hítana. ¡Qué buena escuela de hoy! ¡Qué buena escuela de hoy! ¡Ay, qué arte magistrado! ¡La Fernanda y la Fernanda siempre llevan la paz! ¡La Fernanda y la Fernanda! ¡Vamos acá! 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 Gracias.